Les propongo dos cosas esenciales para reflexionar. Primero, escuchar con atención la Palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la Palabra de Dios. Durante la semana se escuchan muchas voces por los medios de comunicación. Vivimos un aturdimiento de tantos mensajes. De allí que los domingos necesitamos escuchar una voz diferente que nos sane por dentro, que nos limpie, que nos anime, que nos ilumine. Es una gracia escuchar la voz de Jesús cada domingo y dejarnos guiar por ella. Muchos venimos a misa y solamente un pequeño porcentaje comulga. Los demás solamente venimos y nos hace falta que todos comulguemos. La Eucaristía es algo muy sagrado que tenemos los cristianos. Cuidémonos para no caer en la rutina de asistir a misa por costumbre. Todos los domingos tenemos que cumplir ir a misa porque si no nos castiga Dios. Que eso no exista. Todos los domingos tenemos que ir a misa para encontrarnos con Dios, para escuchar Su Palabra, para comulgarlo, para encontrar ánimos y seguir viviendo. Todos, sacerdotes y fieles, podemos caer en la rutina de celebrar la Eucaristía sin celebrar nada en el corazón. Podemos escuchar el Evangelio sin escuchar la voz de Dios. Podemos comulgar con mucha piedad y hasta arrodillarnos, pero no comulgamos con el estilo de vida de Jesús. Nos podemos dar la paz, pero no nos reconciliamos con nadie. Seguimos con resentimientos en nuestro corazón, con odios, con malas intenciones. Cuando le das la paz al hermano que tienes al lado, es porque estás dispuesto a llevar unas relaciones más bonitas, a ser abierto a todos, a estar atento a los demás. Para aumentar nuestra adhesión a Jesús, necesitamos dos cosas que se dan en cada misa, en la misa. Primero, reunirnos a escuchar Su Palabra y guardarla en nuestro corazón. Eso es alimentarnos de Su Palabra. Segundo, acercarnos a comulgar Su cuerpo y Su sangre. Esto significa identificarnos con Su estilo de vida. Es el alimento más sólido que podemos tener. No hay nada más central en nuestro cristianismo que la celebración de esta cena que nosotros conocemos con el nombre de misa o eucaristía. Por eso hemos de cuidarla bien. Y aquí que me atrevo a decir que como consagrados, como sacerdotes que somos quienes presidimos la eucaristía, deberíamos en primer lugar prepararla bien. Esto implica que cada sacerdote se prepare de antemano con una buena reflexión. Que como sacerdotes nos dejemos interpelar por el Evangelio y después podamos compartirlo con nuestros fieles. En segundo lugar, celebrar con viva fe, con devoción. La eucaristía se celebra sin prisas. Sabemos que estamos tocando lo más sagrado. Estamos actuando en nombre de Jesús. De allí que lo debemos hacer con la mayor devoción posible. Y tercero, experimentar que al comerlo nos da vida. Los sacerdotes somos los primeros beneficiados de este alimento sagrado. Somos los primeros a quienes nos alimenta Jesús para después compartirlo con los demás. Este alimento nos fortalece y nos hermana con todos. Vamos a pedir también la bendición de la Virgen para sus familias. Pidamos la bendición de la Virgen también para pedir la paz en nuestra nación. Y pidamos a la Virgen también que interceda por todos nuestros gobernantes para que realmente busquen la justicia, el bien común de sus pueblos y que puedan también contribuir al progreso de nuestra nación. Decimos juntos, Dulce Madre, no te adeagues tu vista de niño apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos protege tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu mando y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.